Un fuerte incendio de varias pilas de cartón se presentó a la madrugada de este miércoles en las inmediaciones de la Colonia Industrial, hecho que generó la movilización de elementos del cuerpo de bomberos y de agentes de la Policía Municipal. Afortunadamente, el incendio fue sofocado antes de que presentara un percance mayor. Un hombre fallado muerto por un disparo en la cabeza en la calle Defensa Popular de la Colonia 2 de Octubre. Trascendió que fue un suicidio. El cuerpo se encontraba en el patio de una tienda de abarrotes con una pistola calibre 22 milímetros y un disparo en la sien derecha. Una empresa de material reciclable en Ciudad Juárez se vio envuelta en llamas la noche del martes. Siguió por la madrugada del miércoles y además de las pérdidas materiales, dos bomberos resultaron lesionados, uno por intoxicación y otro por quemadura. Los pasos peatonales que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad han sido pintados repentinamente por trabajadores de municipio que realizan esta labor durante la madrugada. Los trabajadores mencionaron que ya habían pintado en otros puntos de la ciudad y que continuarán durante la madrugada pintando otros sitios.